Música Buenas, buenas, que gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para Alma, Píldoras para el Corazón Como siempre, con la Palabra de Dios, siempre en estos temas frescos, en estos temas que nos llaman A ese proceso, caminar en conversión, en caminar en Cristo Hoy vamos a compartir una parte del escrito de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 Versículo 17, 21 Dice así, sucederá en los últimos días, dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Y comunicarán mensajes proféticos En el cielo mostraré grandes maravillas, sangre, fuego y nubes de humo en la tierra Palabra de Dios Esta palabra nos habla de un tiempo, un derramamiento Un tiempo del Espíritu Santo Estos son estos tiempos que estamos viviendo ahora Tiempos de Pentecostés, tiempos del Espíritu Santo Y en esto precisamente tenemos ahora Precisamente nosotros en Zipaquilá, en la diócesis Un tiempo de bendición Tendremos próximamente nuestro encuentro De la RCC, la Renovación Carismática Este encuentro de Espíritu Santo Este encuentro a lo que se ha querido llamar Discípulos por el poder del Espíritu Y precisamente vamos a hablar de esos discípulos Por el poder del Espíritu Santo Y de esas formas, opciones, operancias del Espíritu Santo dentro de la iglesia Y por eso tenemos hoy con nosotros Hemos invitado a Diego Benavides Parte de la comunidad María Intercesora Es un grupo joven, de jóvenes, para jóvenes Pero con un ministerio muy hermoso Y allí precisamente encontramos algo Ya hemos tenido un tiempo aparte Hemos compartido con ellos sobre el teatro Sobre la danza, la música Y hoy hablaremos de teatro, de arte Arte, arte en la evangelización Diego, arte en la evangelización Evangelizando a través del arte ¿Cómo es eso? ¿Cómo viene a ser eso en este tiempo? Julio, ante todo muchas gracias por la invitación Y es una manera diferente de mostrar Como es ese evangelio que Cristo nos ha enseñado de pronto Y que muchos conocemos solamente a través de la Biblia Y lo que nosotros hemos logrado experimentar Es que así como tal vez a muchos niños Les enseñan hoy día las artes para que aprendan de una manera más fácil Así mismo el Señor nos ha mostrado a nosotros una manera diferente de evangelizar A través de la música, de la danza Y en este caso especial, en este programa que quisimos hablar del teatro Algo que llega a nuestros corazones de una manera visual, auditiva Y se queda allí de una manera especial Porque la mente tiene siempre ese recuerdo Muchas veces es más fácil recordar de pronto una cara amable O de pronto una cara de susto, una cara de sorpresa Que de pronto recordar una cita bíblica o un texto como tal Y eso ha sido algo muy especial Que muchas personas recuerdan de pronto la historia de un personaje bíblico Recuerdan un pasaje bíblico en especial Porque se acuerdan de pronto de alguna obra o de algún capítulo en especial De pronto también, si nosotros nos refiriéramos en algún momento A esas películas de Semana Santa Algunos de nosotros nos acordamos, así sea de una Pero de algo nos acordamos Y lo que hemos logrado impregnar nosotros, como lo decía Julio De una manera joven Es dar ese toque espiritual diferente Un toque que es nuevo, que es renovado Que es así mismo, pues llevado de la misma manera A través de la renovación católica carismática Como lo mencionaba Julio El teatro, el cine, todo lo que son las artes escénicas Siempre ha sido utilizado para transmitir mensajes Grandes obras puestas en escena Y realmente es particular ver, digamos, el momento La emoción y la acción, lo que sucede en la persona El teatro desde la parte de evangelización ¿Esa experiencia qué representa en tu vida, Diego? Ahora que tú la estás viviendo Esa experiencia representa algo bastante particular en mí Al igual que todas las artes Yo actualmente ejerzo más que todo la parte musical En algún momento en la comunidad, por necesidad, tuve que actuar Pero las dos cosas llevan a un mismo punto Y es a vencer mi timidez A vencer tal vez de pronto el que a uno le da pena por todo Y lo que es estar frente a un público Lo lleva a uno a eso A experimentar el hecho de que esa palabra que dice En Cristo todo lo puedo Obviamente los nervios lo tienen que matar a uno en algún momento Pero esa experiencia yo creo que ha sido algo Sanador y liberador para mí Porque de cierta manera algunas personas Hemos tenido la oportunidad De pararnos de pronto frente a un público Y que no nos salga ni una palabra Y en el Señor Creo que eso logré yo Tal vez de pronto vencer esos miedos Ese temor De pararme frente a un público Y en el caso obviamente De en el servicio del teatro para el Señor Es impregnarle un poco de lo que Él ha hecho en mi vida Un poco de lo que el Señor Puede también hacer en la vida de los demás Y hacerlo como de esa manera profética Demostrarle a los demás Que así tal vez como se mostró en X o Y Momento de una obra de teatro O de una canción También asimismo se va a obrar en la vida de los demás Yo he tenido la oportunidad ya de participar varias veces En la comunidad de María Interestora Y he tenido la oportunidad de ver Dos, tres obras allí Montadas, puestas en escena No actores profesionales Pero actores con carácter Con personalidad Jóvenes que manifiestan ese momento Ese tiempo Y ha sido muy lindo para mí Pienso yo que una de las cosas Que nosotros Se nos graban mucho Es esas imágenes y sensaciones Que llegan a nosotros De ahí que viene la problemática La contaminación Y en la vida espiritual Tanta problemática Que hoy en día están los jóvenes En los niños Y que bueno comenzar a ver las artes Del teatro precisamente Como una manera de evangelización Y es precisamente eso Lo que tendremos Y podemos compartir En este encuentro En este congreso carismático Y ahora al volver De estos mensajes comerciales Vamos a ver una parte de ello Vamos entonces Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se te dificulta comer Sonreír Y sufres de diferentes problemas De salud oral Entiendes por qué es tan importante Ponerte en manos de profesionales Con experiencia Deep Clínica de Ortodoncia Es la clínica de ontología general Y especializada en Odontología estética Ortodoncia Endodoncia Periodoncia Implantes dentales Blanqueamiento dental Y radiología oral digital Aquí encontrarás la solución A cualquier problema de salud oral Que tengas Pues gracias a nuestro personal Altamente capacitado Nuestros equipos De última tecnología Materiales de la mejor calidad Y el cumplimiento De todas las normas De bioseguridad Podrás comprobar Qué tan fácil es Recuperar una hermosa sonrisa Nuestro objetivo Es lograr tratamientos Con excelentes resultados Que beneficien La salud de nuestros pacientes Y queden Completamente satisfechos Acércate La valoración Es completamente gratis Estamos ubicados En Zipaquirá En la carrera 15 Con calle séptima Esquina Nos puedes contactar En el teléfono 852-4320 Deep Clínica de Ortodoncia La clínica de todos Si quieres compartir Un rato en familia Y degustar El mejor pollo De Zipaquirá En Asadero Don Lucho Lo podrás encontrar Estamos ubicados En Zipaquirá En la calle Octava Número 679 Barrio La Floresta Y también Nos podrás encontrar En Barandillas En la calle Tercera Por la vía principal También podrás encontrar Gran variedad De platos A la carta Sopas Y el mejor Pollo de Zipaquirá Por la compra de un pollo Y por ser afiliado De Aprecus Lleve totalmente gratis Una gaseosa Asadero Don Lucho Donde se paga poco Y se come mucho En Supermercado Jockey En Supermercado Jockey Y por ser afiliado Y por ser afiliado a Precus Obtenga un 3% más De descuento En Supermercado Jockey Usted podrá encontrar Una gran variedad De productos Con los mejores precios Y la mejor atención Supermercado Jockey Ubicado en la carrera décima Número 287 Comuníquese al teléfono 851-0603 O al celular 313-454-6713 313-454-6713 Supermercado Jockey Pensando en su bienestar Yo estaba en medio de la multitud Tal vez perdida Entre tantos y tantas Que se apiñaban a curiosear Los milagros De aquel hombre Llamado Jesús 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 La verdad es que Llevaba 12 años Padeciendo flujos de sangre Ya muchos en el pueblo Me conocían Y me llamaban vulgarmente La hemorroiza Los fariseos Y maestros de la ley Me condenaban Los sacerdotes del templo Evitaban acercarse a mí Porque no podrían entrar Sus ofrendas al templo Quedarían contaminados La enfermedad física Me marginaba Como a los leprosos Y a las viudas Como a las prostitutas De Palestina Y a las otras mujeres Cubría mi cuerpo Con un manto oscuro Para no revelar Mi enfermedad Sin embargo Ya todos en el pueblo Me conocían Y Me rechazaban Me rechazaban Me rechazaban Yo no había conocido Mucho a aquel Jesús Algo me habían hablado De él Sin embargo Creía Que como todo profeta Vendría a prometer La salvación A los sanos Y perfectos Hacía cuenta De los años De enfermedad Y Esperaba vehemente El fin Ya no había esperanza Era mitad de semana Y Se escuchaban Gritos Y exclamaciones Porque Aquel Jesús Estaba haciendo milagros Algunos que Yo conocía Como leprosos Se acercaban A mostrarme Su transformación Yo no lo podía Creer Debe ser Un profeta Poderoso Me decía Los Endemoniados Se acercaban Corriendo Y me hablaban De él Tobías Tobías Mi amigo El paralítico Vino corriendo Hacia mí Y me habló De su poder Para perdonar Pecados Más Más que verlo Caminar Me sorprendía Como un hombre Podría Perdonar Pecados En ese momento Quise Alcanzarlo Quise Quise Tocarlo Pues sabía Que si tan solo Tocara La orla De su manto Podría ser Curada De mi enfermedad Y el pecado De mi cuerpo Se borraría A lo lejos Del camino Alcancé A observarlo Era Más hermoso De lo que Imaginaba Su 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 rostro Resplandecía Así como El sol De mayo Estaba Estaba Acompañado De muchas Personas Alguno de sus Seguidores Lo llevaba A prisa Quizá Otro enfermo Lo esperaba En ese momento Pensé Que no podría Alcanzarlo Que quizá Como los sacerdotes Del templo Evitaría Acercarse A mí Un par de mujeres Me gritaron Vamos Tócalo Tócalo Yo no sabía Si era por animarme O por rechazarme Pero al fin Decidí hacerlo Y abriéndome Paso entre la multitud Con una misteriosa Fuerza Que salió De mi De un salto Alcanzando A tocar Justo El porte De su manto Sentí Como Una corriente Traspasó Todo mi ser Era Era mucho más fuerte Que el mismo llanto De un recién nacido En ese momento Mi sangrado Se detuvo Jesús No me había mirado Pero Su sola presencia Había salvado Mi vida Las miradas Acusadoras De sus seguidores Me causaron Pánico Yo no sabía Qué hacer Sin embargo Él se detuvo Y aseguró Que alguien Lo había tocado Con una voz Jamás Escuchada Preguntó ¿Alguien Me ha tocado? Yo no me atrevía A decir Que yo Y todos A su vez Negaban haberlo hecho Pero él Aseguró Que alguien Lo había tocado Y que una misteriosa Fuerza Había salido De él Y justo ahí Volvió a preguntar Alguien Me ha tocado Todo el mundo Enmudeció Solo Solo Se escuchaba La voz De un hombre A su lado Quizá Atormentado Por otra Enfermedad Uno de sus Seguidores Con voz fuerte Le dijo Vamos Jesús Todos lo han hecho Todos te han tocado Pero si no vamos pronto La hija de Jairo Se nos muere Sin ni siquiera Sin ni siquiera Voltear a mirar A su amigo Que lo Apresionaba a seguir Él aseguró Que alguien Lo había tocado Y fue ahí Justo ahí Cuando Él me miró Y levantando Su mano Hacia mí Dijo Hija Tu fe Te ha salvado Levántate Y No peques más Jesús Me miró Con unos ojos Jamás vistos Estaba acostumbrada Mirada de odio Y de desprecio Pero 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 Él Él me miró Con amor Jesús Jesús Sanó mi vida Jesús Sanó mi vida Jesús Me miró Con amor Jesús Me devolvió La dignidad De mujer Jesús Maestro A donde quieras Iré contigo Yo te seguiré Donde vayas Jesús Esto que acabamos De ver Es una pequeña muestra De lo que el Señor Ha mostrado En su palabra Y que nosotros Hemos querido Traer en este Programa Para ustedes Eso se encuentra En el capítulo 5 Del evangelio De San Marcos Una historia Hermosísima De una mujer Que padecía flujos De sangre A lo mejor Muchos de nosotros Hemos podido escuchar Algo de la historia De esta mujer Que al igual Que muchos personajes De la Biblia Terminan a los pies De Jesús Y que Tiene una particularidad En la última frase Que le dice Jesús A esta mujer Y es Levántate Tu fe Te ha salvado Y eso Es lo que De pronto nosotros Tenemos que poner Como el granito De arena Para que seamos Completamente sanos Fortalecer nuestra fe En la empresa De acueducto Alcantarillado Yaseo De Zipaquirá Pensamos En su futuro Optimizando El sistema De acueducto Para los próximos 35 años Trabajamos Permanentemente Para prestarle Los servicios De agua potable Alcantarillado Yaseo Con calidad Cobertura Y continuidad Empresa de acueducto Alcantarillado Yaseo De Zipaquirá Trabajamos Con transparencia Elое del Trabajamos Yaseo 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 El El número Quartal Yaseo El Quint En Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el área de la medicina biológica y terapias alternativas, en ambientes totalmente privados y con una atención personalizada, siendo uno de sus objetivos velar por el logro de la excelencia. Para recuperar el equilibrio de su salud, lo atiende con profesionales de alta calidad y tratamientos médicos con base en la medicina alternativa. La medicina biológica, homeopatía, acupuntura china, terapia neural, medicina estética, terapia celular, desintoxicación por agua de tos, apiterapia, auriculomedicina, sueros biológicos, barrido arterial, pilates, fisioterapia, camilla terapéutica y yoga. Además cuenta con una farmacia homeopática. Está ubicado en la carrera décima A, número 553, barrio Algarra 1, teléfonos 852-9174 o celular 314-304-1817. Plenitud de Vida, Instituto de Medicina Biológica, cuida tu salud, cuida tu vida. Arte y evangelización. Es verdaderamente hermoso ver esto, cómo se puede llevar a través de, podríamos decir, un método pegado y con un método de enseñanza, una manera de enseñar la palabra de Dios. Y por cierto, muy accesible a muchas personas porque estábamos aquí detrás de cámaras con mi hija y ella estaba tan, tan, tan dispuesta, escuchando como yo. Y pienso que realmente es para todo mundo. ¿Qué dices tú, Diego? Sí, es la realidad de, al igual que el evangelio, todo tipo de música, todo tipo de danza y en este caso la expresión del teatro debe hacerse así para cualquier tipo de público. Obviamente que van a haber de pronto obras de teatro que se expresen de una manera más fuerte, que uno puede decir, bueno, tal vez de pronto sea muy fuerte para los niños. Pero la mayoría, por llevar ese evangelio y ese mensaje de amor de Jesucristo, es apta para todo público. Qué hermoso eso, porque no podemos tener que poner la franja para menores, no, realmente es hermoso ver cómo el arte, el arte, cómo una palabra, es que realmente dos, tres versículos que vemos sobre la hemorroiza y ampliados tan hermoso a un monólogo de nueve, diez minutos, maravilloso. Y eso que queda mucho por decir de esa experiencia tan hermosa. Como toda la palabra de Dios, qué hermoso, ¿no? Vemos ahora de las películas, por ejemplo, La Pasión de Mel Gibson, tremenda, tremenda, llegando a muchas personas y tocando, sacudiendo corazones, creyentes, no creyentes. ¿Qué podrías decir tú respecto al teatro ahora que tú has visto, has trabajado con teatro y música? ¿Qué respuesta has visto de parte de las personas? Yo creo que ha sido una manera de demostrarle a la gente que nuestra iglesia católica no es tan monótona como parece, ha sido una manera de poder mostrar y enseñar, como lo decía Julio hace un momento, ese evangelio. Esa manera artística, esa manera nueva de que el evangelio sea mostrado o llevado directamente al corazón, a la mente. Y creo que eso es lo que básicamente el teatro católico está mostrando hoy en día. La parte renovada del arte, algo que tal vez para muchos sea nuevo porque no es muy común ver de pronto en una iglesia católica el teatro o la misma danza, sino que simplemente para muchos nuestra iglesia sigue siendo nuestra parte eucarística y hasta ahí vamos. Pero creo que cuando nosotros rompemos esa barrera, esos límites que algunas veces nosotros mismos ponemos, logramos ver y entender que nuestra iglesia es completamente rica en movimientos y en especial en el arte. Que obviamente desde el principio de nuestra iglesia se ha mostrado de diferentes maneras, tal vez de pronto en la pintura, en la música obviamente se mostraba y en el teatro obviamente que lo había, solamente que no era tan fuerte como hoy día se expresa, no solamente en nuestra iglesia, sino obviamente de manera secular también ha sido muy fuerte esto. Tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, tiempo de acción del Espíritu Santo y esa es la maravilla de la palabra de Dios y que se hace viva y fresca a través de esta arte, de este teatro. Esto da mucha tela para cortar, por eso tendremos un siguiente programa para hablar de esto mucho más, entender un poco más sobre el teatro, sobre todo este manejo tan maravilloso. Por eso entonces lo dejamos ahí en un pendiente, les dejamos hasta una próxima ocasión, reiteramos la invitación a acompañarnos en este programa, comunicarse a través de la página de internet a Precus Canal 5. Queremos conocer tu opinión y decir tu oración también, estamos ahí en la comunión en Cristo Jesús. Hasta una próxima ocasión.